Bueno mi gente, pues como las amigas han salido de vicio, hemos llorado como eso con las amigas, las amigas estaban de lujo, y bueno pues nada, ya no está aquí, estamos aquí y como siempre sabéis que me gusta compartir con vosotros los ratos buenos y los que no son tan buenos, ahora estamos aquí echando un ratillo y digo vamos, él me quiere cantar a Sevillana y vamos a grabarlo para que también la podáis escuchar vosotros, y así es que vamos artista, es muy grande, está en lo grande, ya os lo digo yo. Traje campero, traje campero Traje campero, porque ayer van las niñas, traje campero, como el que nos ponemos los rocieros Los rocieros, saones de piel fina, traje de alpaca Y caire de los bajos de fina plata Sombrero de alancia de pelo fino Y camisa bordada Y camisa bordada de fino hilo Abuela dice mi padre Que este año yo no voy Que este año yo no voy Abuela dice mi padre Que este año yo no voy No puedes ni imaginarte Lo amargarito que estoy Que si he cambiado Que si no soy el reante Que si tal y que si cual Que si he bajado bastante Y en las ganas de estudiar Abuela habla con ellos Aunque lo habré merecido Aunque lo habré merecido Que me castillen todo lo que quieran Pero no con el rocío Que no se pierda Dios mío Y esa hierra de carneta Esa hierra de carneta Que no se pierda Dios mío Esa hierra de carneta Que no se pierda Dios mío Y esa hierra de carneta Esa hierra de carneta Tan blanca como lucero Tan blanca como lucero Que va a tirar por los bueyes Y la voz del carretero El sin pecado Que parece que del cielo Los ajedrez los bajados Que no le falta Dios mío Los ajedrez los bajados Mira mi gente Esto es lo que puede hacer La sevillana La mayoría es que nunca habla Esta tarde lo tenemos cantando Para que vea Para que vea lo que puede hacer La música Mi cuna fue una carreta Mi mar y mi ama amantó Mi mar y mi ama amantó Los bueyes me hicieron la luna Mientras las cigarras gananacantó Me quedé dormido Ya en la de la luna Llegó el coentero Y me despertó Aprendí a andar en aquel camino Siguiendo el carril Y el carril Apegando en el surco Yo era tan feliz Y para mí me bautizó con vino Y rociero con el mes en fin Y al lado de la gloria La luna Me ha llevado por la marimba Y dentro de su persona Yo le di mi primer viva Viva esa blanca paloa ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Rocío! ¡Viva su pastorcito divino! ¡Viva todos los rocieros! ¡Soy muy grande! Ya habéis visto Es que un pedazo de artista Mi gente No podía quedarme con esto dentro Ahora de decir Ponerse la mascarilla Yo sé que hay que ponérsela Pero estamos aquí los tras Y siempre estamos juntos Entonces por eso No lo habíamos puesto Ni hay más gente Ni nada de nada Y si no la podamos Si no la podamos No nos podamos comer los cuernos Entonces Nos pasa por eso Mi gente Siempre, siempre Para arriba ¡Os caramos!